Ok chicos, ahorita estamos en Pedasí, la fila que están viendo es para reportarse y poder entrar a Isla Iguana Esto es primordial, si vienen para acá deben hacer reservas, si no, no podrán ingresar Así que en la parte de arriba les dejo un video explicando cómo hacer la reserva y al final del vlog les dejaré más información Ahora sí chicos, dándoles una mejor bienvenida oficialmente, vamos saliendo para nuestro avistamiento de ballenas en Pedasí Este recorrido lo estamos haciendo con los chicos de Isla Iguana Tours, para los que están interesados en vivir esta aventura pueden contactarnos Así que comencemos Hablándoles un poco sobre ballenas antes de que las veamos, sabían que las ballenas que llegan aquí son jorobadas Y migran a nuestro territorio para reproducirse y dar a luz a sus crías Lo que quiere decir que las ballenas técnicamente son panameñas Ahí está, ve Allá Aparte de Pedasí también se pueden divisar ballenas en el Parque Nacional Coiba, en el Archipiélago de las Perlas, en Santa Catalina ubicado en la provincia de Veraguas y otros lugares Oigan, ahora sí, ahora sí salió el sol y luego de dos años estamos de vuelta aquí en Isla Iguana ¿Qué tal si recorremos los senderos que hay? Y por supuesto también el otro lado de la playa en donde podrán ver un cráter y muchas otras cosas Así que vamos Ok, aquí en Isla Iguana hay dos senderos Uno que se llama Sendero El Faro, en donde podrán ver un cráter de bomba Aparte también está el Sendero Panamá que está increíble Así que vamos a verlos Sabían que Isla Iguana fue una base militar de los Estados Unidos para la Segunda Guerra Mundial Allí abandonaron explosivos sin detonar De hecho, lo que están viendo en este momento es un cráter de bomba Y continuando con nuestro recorrido, es hora de conocer la playita Está medio fría, vamos con el agua ¡Gracias! 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 Un poquito de sal ahí y bueno, la receta secreta que hizo ¿Cuál es la receta? Secreta, secreta Algo que no pueden dejar en casa son sus gafas para hacer snorkel Y descubrir la vida marina que tiene Isla Iguana Y para los que quieran llegar a Isla Iguana en transporte público Les voy a dejar la información abajo en la cajita del video Y bueno nada chicos, de esta manera nosotros vamos llegando a la parte final del vlog del día de hoy Aquí en Pedasí Desde Isla Iguana Recuerden que este tour ustedes lo pueden hacer con Isla Iguana Tours Con un precio accesible incluyendo el avistamiento de ballena y la visita aquí a Isla Iguana Y bueno nada chicos, de esta manera nosotros llegamos a la parte final de nuestro vlog del día de hoy Será hasta la próxima No olviden darle like y suscribirse a nuestro canal Para que todo el mundo siga conociendo lo cool y lo hermoso que es nuestro país Panamá Así que será entonces hasta la próxima Chau These streets don't feel the same Everywhere is painted Chau